...cumplir fiel y idealmente con los deberes que el cargo de presidente os impone de acuerdo con la constitución política, las ordenanzas y los acuerdos si así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premie sino que él y ellos os lo demanden ahora invito al presidente vicepresidente a Guillermo Acerero gracias